Atender a los apiarios según las características del lugar donde se ubican es esencial. Por eso, Pedro Sarmiento Pereira y sus hijos se convirtieron en los mejores productores de más de 100 kilogramos de miel por colmena en el 2016. Básicamente trabajamos la montaña y la premontaña. Aunque tenemos algunos apiarios en la zona cedrícola, pero básicamente para nosotros el mundo es la montaña. Y fuimos reconocidos y es una cosa muy bonita, pero lo más lindo es tener siempre la colmena sana, la colmena productiva, la colmena que no esté huérfana. El buen apicultor detecta cuando la colmena se queda sin madre. Usted está para la colmena y siente un ruido sordo que parece que se llama el llanto de la orfandad. Es el momento de poner una joven reina para que empiece a poner y alimentarla, comprende. Entonces, esas son cosas lindas. Cuando se aproxima la cosecha que usted ha cuidado su colmena y los panales empiezan a blanquear, que empiezan a agregarle cera joven, el apicultor siente un estímulo muy grande. Es un mundo infinito y un mundo muy bello. El rendimiento por colmena es un indicador que dice de la eficiencia productiva. Jorge Moya Garay es un ejemplo. El año pasado yo con 80 colmenas tuve una producción de cerca de 9 toneladas de miel, 112 kilogramos de miel por colmena, gracias al sacrificio de la familia y también al gran apoyo que he tenido de parte del maestro Sarmiento, que es mi profesor. Este año tengo 100 colmenas para sacar un poquito más de miel. Creo que llegué a 10 toneladas este año para ubicarme en uno de los primeros lugares también, pero bueno, necesito sacrificio. Cifras demostrativas de las producciones de los apicultores son las 600 toneladas de miel y el incremento de cera y propóleo por encima de lo planificado el año pasado. 100 fuegos sobresale como las primeras provincias del país en la producción de miel. 10.390 colmenas en 487 apiarios y sus 48 apicultores son los responsables de este importante resultado. Más de 112 toneladas de miel y el sobrecumplimiento de los planes de cera y propóleo hasta la fecha indican que este año va por buen camino para garantizar la sostenibilidad de la apicultura cienfueguera. Nailet Hernández Blanc, Notizur.